Hola, soy Mago. Hola, ¿cuál es tu nombre? Jacobo, soy Mago. Voy a leerte la mente. ¿Sí? Ok. Mi mano. Quiero que pienses en un número del 1 al 5. ¿Ya? Por primera vez, ¿cuál es ese número? Gracias. No, no, no es cierto. Tengo otro. ¿Quieren ver otro? Gracias. Pero este es... con una cuerda. Es una cuerda. Jacobo, te presento mi cuerda. Pregunta, Jacobo, ¿cuántas puntas tiene una cuerda? Dos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuántas puntas tienen dos cuerdas? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuántas puntas tiene una cuerda y media? Tres. Dijo, tres. ¿Habías visto una cuerda con tres puntas? No. Te presento mi cuerda. Tiene dos puntas y un centro. Pero si yo soplo, le sale la tercera punta y ahora tenemos una cuerda con tres puntas. ¿Habías visto una cuerda con tres puntas, Jacobo? No. Jacobo, una cuerda con tres puntas, cuerda con tres puntas, Jacobo. Pero se puede mejorar. Si yo soplo, sale la cuarta punta y ahora tenemos una cuerda con cuatro puntas. ¿Habías visto una cuerda con cuatro puntas? No. Público, una cuerda con cuatro puntas, cuerda con cuatro puntas, público. Pero se puede mejorar aún si yo cojo los extremos de las puntas. Y soplo. ¡Ah! Mira, van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y ahora tenemos dos cuerdas. Antes me aplaudían, antes me aplaudían. No, 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 no aplaudan por compasión, no, 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 no. Yo sé que este juego con dos cuerdas es muy raro, por eso vamos a volver a empezar con una sola cuerda. Vamos a hacer el juego de una sola cuerda, ¿listo? Porque no me gusta que aplaudan por compasión. No, gracias. Gracias. Pero ahora vamos a hacer el juego de las puntas locas. ¿Saben por qué es el juego de las puntas locas? Porque son dos puntas y están locas. Vamos a hacer que las puntas locas de mi mano derecha viajen a mi lado izquierdo. ¿Listo? A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Gracias. ¡Gracias! Gracias. No, no, pero lo mejor es que se pueden devolver. Mira, digo, tres, dos, uno, y se regresan. Gracias. ¿No te gustó, Jacobo? ¿No? ¿No estás conforme? O sea, tú querías ver las puntas de mi lado derecho, que yo las colocara por este lado, soplara, viajen las puntas. ¿Tú querías ver eso? Ok, pero te lo voy a mostrar de una forma diferente. ¿Qué te parece si hago que las puntas de mi bolsillo, porque las voy a colocar en mi bolsillo, dile, adiós puntas, dile, adiós puntas, adiós, eso. Y las colocamos en mi bolsillo, ahí, que se vea, adiós, adiós, y se van. Van a hacer que viajen de mi bolsillo a mi mano izquierda, solamente que echas que ir una vez, sale una, salen dos, y viajan. Pero van a estar pensando, gracias, van a estar pensando, esas cuerdas deben tener algo raro. Mira, por favor, Jacobo, examírala, mira las puntas que no tengan imanes, y vamos a agregarle más cuerdas. Por aquí tengo una cuerda mediana. ¿Cuál es su nombre? Janet, por favor, examinen la cuerda mediana, qué pena, se la tiro. Y una cuerda pequeñita, ¿cuál es tu nombre? Catherine, por favor, examinen la cuerda pequeña. Quiero que miren las puntas, que no tienen imanes, que no se estiran, sólidas, no hay duendecitos, no hay nada por ahí, ¿no? ¿No? Ok. Jacobo, ¿me prestas la cuerda grande? Eso, gracias. Una cuerda larga, es casi de mi tamaño. La cuerda pequeñita, ¿me prestas la cuerda pequeñita? Ángela. Gracias. ¿Y la cuerda pequeñita, se nota la diferencia? Ok, vamos a colocarla por acá. ¿Y la que sigue? ¿Vale? Ángela. Gracias. Tres cuerdas de diferente tamaño. ¿Se nota que son de diferente tamaño? Mira, una cuerda larga, una cuerda pequeña y una cuerda mediana. Y ahora les voy a enseñar una ilusión óptica. Si yo cojo las puntas, como lo tengo en la mano derecha, ahí, que se vea. Y si yo cojo el centro y coloco la cuerda acá, van a pensar que son tres cuerdas iguales. Pero no son tres cuerdas iguales, porque un centro es más largo que el otro. Pero yo soplo. Y ahora tenemos tres cuerdas del mismo tamaño que esta, del mismo tamaño que esta y del mismo tamaño que esta. Gracias, gracias, gracias. Pero claro, Jacob, vas a estar pensando, ¿y esas cuerdas ahora qué? ¿Qué tienen de raro? Mira, un nuevo tamaño, yo te lanzo una cuerda con un nuevo tamaño para que la examines. Es más, vamos a jugar con dos cuerdas, ¿sí? No, creo que es muy difícil de seguir. Vamos a jugar con una sola cuerda mejor. Vamos a hacer un juego con una sola cuerda. Y es el juego de las puntas locas. ¿Recuerdan el juego de las puntas locas? ¿Recuerdas por qué? Porque son dos puntas y están locas. Es más, ¿sabes por qué están locas? Mira, te voy a mostrar. Si yo cojo las puntas y hago así, salen las puntas. Y ahora es una cuerda sin puntas. Gracias. ¿Habían visto una cuerda sin puntas? No, público una cuerda sin puntas, cuerda sin puntas, público. Pero creo que fue muy rápido. Sí, tengo que hacerlo más despacio. Me están diciendo que lo haga más despacio porque ustedes quieren verlo más despacio. Cogemos las puntas. Soplamos. Gracias, gracias. Ahora sí, perdón, pero voy a hacerlo más despacio. Ese es el juego de las puntas locas porque son puntas y están locas. Yo cojo las puntas y hago... Y salen las puntas. Y aún así tenemos una cuerda sin puntas. Pero se puede mejorar. Mira, si yo cojo un extremo de la cuerda sin puntas, soplo. Ahora son dos cuerdas sin puntas. Mira. Son dos cuerdas sin puntas. Pero si yo cojo el extremo derecho y le hago así. Chaca, 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 chaca. Y se ve más pequeño. Chaca, 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 chaca. Y más pequeño, mira. Chaca, 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 chaca. Más pequeño, mira. Chaca, 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 chaca. Y termina siendo un nudo. Pregunta. ¿Qué necesitamos para soltar un nudo? Tijeras, cortarlas. ¿Hay otra forma mucho más sencilla? ¿No? Las puntas. Muy bien por allá. Muy bien. Gracias. Mira, las puntas. Jacobo, dile, hola, puntas. Cogemos las puntas. Una vez más las colocamos en el arito de cuerdas. Suavecito. Soplamos. Sale. Y ahora sí podemos soltar el nudo. Jacobo, pero estás pensando. Gracias. Pero claro, Jacobo, estás pensando. Yo quiero vigilar al mago de cerca. Claro que sí, por favor. ¿Puedes acercarte, Jacobo? Eso. Un fuerte aplauso para Jacobo. Dale, Jacobo. Salta. Gracias. Que el mago soy yo. Jacobo. Ya sé que estás pensando. Esa cuerda larga va a tener algo raro. Me prestas la mediana, te la cambio. Más bien, tú juegas con la larga, yo juego con la pequeña. Vamos a hacer un juego con... Tengo una idea. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hacemos que estas dos cuerdas sean una sola cuerda? ¿Sí? Ok. ¿Puedes coger una esquina? Eso. Levántala. Esto, para esto necesitamos una técnica milenaria que la hacen nuestros ancestros que consiste en hacer un nudo. ¡Tarán! Y una sola cuerda. Y mira, me quedó bonito. ¿Cierto? Es que yo soy un artista en esto del nudismo. Pero mira. O sea, que levanta esto acá. No, espera, suelta. Creo que este pedazo quedó más largo. Déjame ver. Espérate. Si lo corto por aquí. No, espera. Corre, corre la mano. Corre la mano. Corre la mano. No, mejor, ¿sabes qué? Mejor dame aquí. Suelta, por favor. Desamárralo. Y vamos a volver a empezar porque no lo estamos haciendo bien. Mira, ya que tenemos aquí las puntas. No, creo que esta está más larga que esta, ¿cierto? Para esto, mira, cómo vamos a coger aquí. Aquí vienen las puntas. Miramos. Sí, creo que la de mi izquierda está más larga. Hacemos chaca, chaca, chaca. Y va creciendo, mira. Chaca, chaca, chaca. Y va creciendo. Chaca, chaca, chaca. Y va creciendo. Nos pasamos. Pero es divertido. Chaca, chaca, chaca. Iba creciendo, mira. Chaca, chaca, chaca. Iba creciendo. Chaca, chaca, chaca. Llega un punto en que me canso. Chaca, chaca, chaca. Es que ya es una cuerda casi sin fin. Chaca, chaca, chaca. Sigue. Aquí hay un punto donde vamos a cambiar la técnica. Vamos a poner la técnica del ninja. Hacemos así. Cha. Y ahora tenemos tres cuerdas del mismo tamaño. Esta del mismo tamaño que esta, del mismo tamaño que esta y del mismo tamaño que esta. Pero recuerdan que no eran tres cuerdas iguales. No. ¿Cierto que no? Eran de diferente tamaño. Y yo les enseñé una ilusión óptica si cogíamos las puntas y el centro más largo lo colocamos aquí. Decían, sí, más o menos se nota. Pero no. Yo quiero mostrarles que hay que salir de la ilusión. Tres cuerdas del mismo tamaño. Chasqueamos y solamente al soltar quiero mostrarles cómo tenemos una cuerda larga, una cuerda pequeña y una cuerda mediana. Gracias. Gracias, gracias. Quédate ahí, Ocum. Y ahora la parte chero del show. Necesitamos un billete. ¿Puedes pedirle al público como, ¿me pueden prestar un billete? ¿Quién le presta un billete al niño? Y miran que tenía bastantes de 50 y... Ok, ok, tenlo ahí, tenlo ahí. No sé si has notado o has escuchado o no, no. Mira al público porque tú eres la estrella, güey. No sé si han escuchado o has escuchado que hace como dos mil veintidós años un señor iba por ahí caminando y multiplicaba panes. Sí, se ha escuchado. Aparecen libros. Hay libros, cuentan eso. Hay también que dicen que transforma el agua en vino. ¿Sabías? Yo quiero transformar hoy el agua en vino. ¿Quieren ver cómo transforma el agua en vino? Ok. Ok, ok, ok. Para eso necesitamos agua y una copa. ¿Me pueden prestar un agua y una copa, por favor? Listo. Mientras tanto, que traen el agua y la copa, por favor. Mira a ver si el billete está bueno. Uno no sabe. Ok. ¿Por aquí? ¿La copa está sellada? Sí. Espérame. ¿Sí? Agua y una copa. ¿Puedes guardarte un momentico el billete? Destapa el agua. Destapala. Toma. ¿A qué te sabe? Agua. Agua. Agua es el que nos puede saber. Echa el agua aquí. Ahí está bien. Ahí está bien. Tápala. ¿Así es? Coge la copa. Coge la de abajo para que todos puedan ver el cambio. Y a continuación van a ver el famoso juego que lo han hecho solamente una vez en la vida. Hoy es la segunda vez que lo hacen. Donde se transforma el agua en vino. ¿Preparados? A la cuenta de tres se transforma en vino. Una. Dos. Me ponen nervioso. Va. Entonces, una. Dos. Tres. Ya está. ¿Ya? Es que es vino blanco. No, estuvo muy mal el chiste, ¿cierto? No, no, no. No, no. Pero claro, vas a pensar, ese mago debe tener algo raro en la copa, se le mete un polvito al agua, a la copa, transforma el agua, es un químico, se transforma en vino, cualquiera lo hace, ¿cierto? Pero no, eso no sería milagroso. ¿Me puedes prestar el billete, por favor? ¿Ok? Para esto, mira, les muestro a mis manos un billete, manos vacías, solamente hay que coger el billete, soplamos, ¿y sabes qué es más interesante que transformar el agua en vino? Aparecer un pez vivo. Muéstrale a todos el pez y el billete. ¡Guau! Mira, y está vivo. ¡Qué lindo! Se llama Jacobo, como tú. Muchas gracias, un fuerte aplauso para Jacobo, te puedes sentar. El billete de 20 mil, muchas gracias, un placer, mi nombre es David Velasco, adiós. ¡Permiso!